Hola muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y anoche tuvimos una buena transmisión por parte de los señores de Konami. Silent Hill fue el protagonista. El evento comenzó fuerte, empezó con casi lo que se esperaba. Empezaron con lo que todo el mundo ya intuía o el secreto a voces desde hace mucho tiempo. Y no es ni más ni menos que el remake de Silent Hill 2, precisamente este que tengo por aquí. Bueno, mi versión Platinum, mi humilde versión Platinum, pero bueno, ahí la pueden ver. Sí, era el más indicado para hacerle un remake, la verdad es que luce genial. Y esto va a ser un exclusivo de consola para PlayStation 5 y también saldrá para PC. Mucha gente ayer estuvo diciendo, ah ya empezamos, empezó la guerra, ahora llegan las bombas. Y es que si Play no saca exclusivos de los de antaño, ¿sabes lo que os digo? De lo de antaño, de lo de, oye, voy a gastarme el dinero, voy a coger esta licencia como antiguamente y voy a ilusionar otra vez a la gente. Si no hace eso Sony, solo con los estudios de ellos no van a poder llevar la generación como deben. Entonces necesitan hacer algún golpe de efecto como este. Yo este año he elegido Series X, he elegido Xbox. Pero sí que entiendo y comprendo que si no tiene estos golpes de efecto, si no zumba algún juego como este, como Silent Hill 2 Remake, algún exclusivo de esta categoría, necesita vender consolas, necesita ilusionar a sus seguidores. Al final nosotros, si nos ponemos a contar, tenemos juegos para jugar y jugar y jugar. Yo mismo ahora, el mes que viene estoy en un compromiso porque tengo un montón de juegos que elegir, Callisto Protocol, el Dead Space, el otro. O sea, es que cada día vemos todos los juegos nuevos que salen, pero la gente de Play necesita exclusivos, necesita vivir esa época como en la época de la Play 1, cuando salía Silent Hill, por ejemplo, cuando salía Resident Evil, cuando salía Metal Gear, cuando salía Final Fantasy. Todo eso lo necesitan los Sonyers. Y no estamos hablando de los pseudo Sonyers, ni la gente que la utiliza solo para FIFA, Call of Duty y GTA. Estamos hablando de los Sonyers de verdad, de los que de verdad sienten y admiran esa consola, de los que llevan toda la vida. Bueno, pues Silent Hill 2, exclusivo para PlayStation 5, lo veremos, este remake. Está muy bien, la verdad es que interesante, interesante. Pinta muy bien, Blober Team, la gente de Liars of Fear, de Observer, de Medium. Y es una oportunidad muy buena para los que no conocían la saga, para los que no habían jugado a Silent Hill 2, ni habían jugado a los siguientes. Oye, puede ser que esto sea el comienzo de una bonita amistad. Oye, por ahí está el 3, por ahí está el 4, hay muchos otros y está muy bien. Oye, si empiezan por este camino, Blober Team hace buenos trabajos, si convence, si gusta, si vende, eso es muy importante, porque luego os tengo que pegar yo un tironcito de orejas a muchos de los Sonyers. Sí, porque está el que se lo compra día 1, luego está el que se lo compra en la segunda mano, luego está el que dice que se lo compra y no se lo compra, y luego está el que no se lo compra. Y de los primeros hay muy pocos. Los que el día 1 estén ahí con los 80 euros para comprar este Silent Hill, luego hay muy pocos. Hay muchos que se esperan a la segunda mano y hay muchos que dicen que lo compran, pero no lo compran. Este es el mayor problema de esta saga, que luego no la compran. Así que, por favor, aunque sea la edición Platinum, aunque sea lo que sea, pero comprenlo, juéguenlo, disfruten de este Silent Hill 2 Remake, porque va a ser un juegazo. Oye, terror del de antes, terror en estado puro. Yo lo espero, yo lo espero que ustedes le den, le den ahí bastante bien. Vamos a seguir con lo que ocurrió. Este, digamos, para mí es el plato fuerte, es el bueno, bueno, bueno de la noche, pero hay otras sorpresas y vamos a seguir. Luego nos presentaron un segundo juego que va a estar muy interesante. Ya sabéis, Anapurna y compañía va a traernos ahí un juego más narrativo, ya no tantos tiros, ya no tanta acción, ya no tanto, ¿sabes? Ya no tanto como el típico Silent Hill. Aprovechando la historia de Silent Hill, pues nos van a traer una aventura más narrativa, más visceral, más física, más una aventura de terror. Y eso está muy bien también. No nos enseñaron mucho solo eso, pero bueno, Silent Hill Town Fall. Y fue básicamente un teaser. Fue una cosa muy ligera, muy rápida, pero bueno, nos da a entender. Ya hemos jugado varios juegos de Anapurna, sabemos por qué, camino va, por qué pie cogea y por dónde tira. Así que bueno, ya podemos saber lo que nos esperamos de ellos. Y bueno, a mí me encantan, ¿no? Estas aventuras narrativas, esto que observas, casi más cercano a la aventura gráfica que al juego del survival. Y muy bien, hombre, un Silent Hill, otro Silent Hill, otro Silent Hill. Hemos estado mucho tiempo sin Silent Hill y ahora nos llegan ahí zafarrancho de juegos basados en el universo. Hombre, se ha animado por fin Konami a traer algo más que pachinkos. Silent Hill Town Fall, el segundo de la noche. Luego también siguieron con el tema de la película. Eso es algo interesante también porque las películas también están ahí y también son parte de la gracia de Silent Hill. La primera película estuvo bien, la segunda no me gustó tanto, pero en el fondo no están mal después de todo lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo con películas de videojuegos. Las pelis de Silent Hill, aunque tengan ahí un guión un poco por libre, aunque sean un poco a la libertad de ellos, pero no están nada mal comparadas con otras. Y bueno, pues estuvieron ahí hablándonos un poco de por dónde podían ir los tiros de la nueva película. En fin, ustedes saben, eso es algo ya que hay que esperar y ver qué tal sale. Si sale pocha, si sale buena, si sale mala. Esperemos que salga buena. Silent Hill ha sacado buenas películas, no lo vamos a negar, no nos podemos ahí engañar. Y bueno, pues nos enseñaron algunos bocetos de cómo podría ser la película. En fin, cositas, detalles y demás que, bueno, nosotros vinimos a ver videojuegos y nos encontramos películas. Podían hablar ahí de que estaría basado en el 2 también un poco ese personaje que buscaba. En fin, ustedes saben. Y hubo hueco también para el merchandising. Estatuas ahí del cabeza de pirámide, estatuas de todos los personajes. Ha habido hueco también para vender un poquito de ilusión a los más fanáticos, a los más coleccionistas. Básicamente, pues bueno, es un especial de Silent Hill por parte de Konami y tiene que traer todos estos tipos de artículos. Y oye, los que son muy muy fanáticos, yo en este caso no me considero muy fanático, aunque tengo prácticamente todos. Tengo de la PSP, tengo de la Play 1, de la Play 2, tengo de la Play 3. Tengo mucho Silent Hill, pero no me considero fanático. Decir, guau, me hierve la sangre cada vez que veo algo de Silent Hill. Son unos juegos que me han gustado y punto, ¿no? Pero todos los fanáticos que ven toda esta vaina, todas estas estatuas, oye, les encantan, seguro, seguro. Así que bueno, para llenar estantería, para esos estanteristas, un montón ahí de merchandising que tampoco estuvo mal, no estuvo mal. ¿Cuál de todos se comprarían? Díganmelo por ahí por los comentarios. Y díganme también qué juego de Silent Hill les gustaría que remasterizaran o que hicieran ahí un remake o lo que fuera. Díganmelo por ahí bajo. Luego también presentaron otro juego que tiene una pinta, pues, diferente. La verdad es que de los creadores de Dead by Daylight nos llega una propuesta interesante, una propuesta interesante, aunque no sabemos cómo lo van a finalizar o darle la resolución a esto. Este Silent Hill Ascension va a ser una especie de aventura interactiva en la que los espectadores o los participantes van a poder decidir y tomar decisiones, hicieron mucho hincapié en el tema. Va a ser canon, esos cambios va a ser canon. Lo vi o lo oí por varias veces, como diciendo, oye, que los cambios que hagáis en la historia o los cambios que sucedan en este juego va a ser canon. O sea, va a quedar constancia de que esto es así, así. Aunque a estas alturas de la carrera ya de Silent Hill, ya lo que sea canon o no sea canon ya no tiene la misma fuerza, pero, oye, tiene buena pinta este Silent Hill Ascension. A ver de qué manera, si consigue revolucionar un poco el género. Siempre había yo apostado por esas películas interactivas, siempre me gustaban mucho y no sé de qué manera lo van a querer hacer. No sé cómo lo podrán hacer, pero yo espero que hagan un buen trabajo. Y ya para terminar, remataron con uno de los juegos que seguro que muchos más están esperando, que es este Silent Hill así, de corte asiático, ya con temática asiática, que fue el Silent Hill F. Que muchos dijeron F, F. No, no, cuidado, eh. Silent Hill F. Aquí no se dijo si era exclusivo para una consola, para otra, para PC, para tal. Aquí simplemente se mostró este tráiler ahí con la niña con la tubería, el ambiente asiático, las muñecas chinas, las caras chinas, en fin, todo esto. Un Silent Hill asiático que nunca había habido. Habíamos tenido Project Zero, habíamos tenido muchos otros juegos así de corte asiático de terror, pero nunca con la licencia de Silent Hill y con el toque de Silent Hill. Así que tendremos también este Silent Hill F, que, oye, pinta bien. La temática te puede gustar más o menos, te puede gustar más el terror europeo o más el terror así un poco esta temática asiática, pero pinta muy bien, oye. Tenemos Silent Hill para ratos. No querías caldo, pues toma tres tazas. No, mejor dicho, toma cuatro tazas y un montón de estatuas y una película. En fin, ahí ha salido bien el evento, bien cargado de contenido. Ahí podemos ver las flores. Puede ser Silent Hill F de Flower, puede ser, oye, o por lo menos por ahí intenta asemejarse, pero va a tener que ver con las flores. Ahí vemos la chica. Y cuidado lo que va a pasar. Cuidado, cuidado los... ¡Ay, que se le cayó la cara! Se le cayó la cara a la niña. Ay, ay, ay. En fin, Silent Hill F de Flower. Silent Hill F será el siguiente juego que saldrá después de todo eso. Recuerden, remake del Silent Hill 2. Tenemos el juego de Annapurna, tenemos el Silent Hill Flower y también tenemos el Ascension, que va a ser este juego así, que se va a jugar ahí en masivo. Mucha gente votando, mucha gente opinando, qué es lo que debe de ocurrir. No sé, conceptos muy extraños, pero esperemos que salgan todos bien. Y bueno, pues esto fue el evento de Silent Hill. Ustedes han ahorrado claramente de estar anoche trasnochando, esperando ahí el evento. Ustedes saben que muchos otros han hecho el contenido este, pero yo lo traigo para ustedes a mi manera, a mi forma. Espero que les haya gustado. Potente like si es así. Nos dejan por los comentarios lo que les parezca, que Silent Hill es el que más les gusta, cuál es el que les hubiera gustado, qué les pareció el evento. Ayer estuvimos por ahí activos por el TikTok, hicimos un vídeo que tuvo ahí un montón de repercusión. Aún estoy escuchando las notificaciones desde aquí, tengo el smartphone allí. Así que una alegría para mí, que esa red social nos dé todo el amor y todo el cariño. Un saludo para toda la gente y bueno, pues vamos a continuar el día. Hoy tenemos un montón de contenido. Contenido, bueno, lo tengo ya por aquí preparado y listo. No se pierdan el contenido del día, por supuesto. Un abrazo fuerte. Para mí ha sido un verdadero placer. Como siempre digo, vamos que nos vamos.